en este año, o solo coincidencia, René Nuño. Les doy contexto de la imagen que nos pasó René. Nos mandó una imagen de la película de Batman Returns, la segunda, donde está bailando con Selena Kyle, Bruce Wayne, y de fondo se ve un cuate que trae un casco, como el de Flash, el primer Flash, creo que se llama Max Mercury. Entonces él pregunta que si tiene alguna referencia con eso, o habrá sido alguna casualidad, o qué onda. O sea, pues a lo mejor lo pueden retomar, ¿no? Bueno, la imagen es con el actor Michael Keaton, que es de los noventas, la de Batman Returns. Y bueno, puede ser alguna coincidencia, ya ves que... O bueno, a lo mejor tenían ellos planeado hacer alguna referencia para alguna producción futura, pero no creo que pensando en los 2000, ¿verdad? No, no tan lejos. Sí, ya ves que también por ahí en la película de Will Smith, se me fue el nombre de los zombies. Ah, la de Soy Leyenda. Soy Leyenda, hay uno de los carteles que está unido en los logotipos de Batman y Superman, ¿no? Yo creo que esa sí es publicidad de... Ahí ya traían la espinita. Sí, pero este puede ser una casualidad, o tal vez que los productores ya estaban pensando en hacer algo con Flash, pero no tan a futuro, ¿no? Algo más reciente. Fíjate que ya nos adelantamos un poquito, pero... Fíjate, lo que estamos platicando al inicio, se vuelve cíclico, tocayazo. La película de Superman y de Batman, ¡cabún! Son de las mejores y las que se consideran de superhéroes, pero bien hechas. Sí, de hecho, en... bueno, no sé si todos recuerden, pero hubo un espacio ahí como un espacio en el limbo en las películas de superhéroes a partir de los años setentas. Se empiezan a presentar algunos superhéroes ya sacándolos un poco de las series televisivas semanales, que es, bueno, Capitán América. Tiene una miniserie que igual se transmite los sábados por la mañana. Spider-Man también llega a sacar una película por ahí a finales de los setentas, principios de los ochentas, que es cuando ya lo vemos que ya tiene sus pulseras para las telarañas, etcétera, que a mi parecer a mí me gusta mucho esa película, es creo que del ochenta, setenta y nueve, ochenta, y también, bueno, las películas, creo que las que tuvieron más continuidad fueron las de El Increíble Hulk, las series que estuvieron en los años setenta exactamente con un ferreño como Hulk, Bill Bixby, exactamente, Palomita al Tocayo, que sí les veía, y creo que fue al superhéroe que más continuidad se le dio en los años setenta, yo creo que porque era el que menos se le tenía que invertir en cuanto a efectos especiales, y a lo mejor la producción no era tan costosa, porque también, yo digo que caen en un limbo porque todas las películas que salieron de estos superhéroes no eran cien por ciento para sí, o sea, eran películas para televisión, en los años ochenta se dio mucho este fenómeno de hacer películas exclusivamente para televisión o para reproducción en casera, o sea, en videocassette, no tanto para cine. Entonces, a Hulk es uno de los personajes que más continuidad le dan en este sentido, tiene por ahí entre los años setentas y ochentas ocho películas, y en una de ellas aparece Thor, creo que es la primera aparición física de Thor en una película que es, creo que ya es de las últimas, que es en la del retorno del hombre increíble, perdón, del hombre increíble, y ahí aparece Thor, ¿no? Ya este Thor con el personaje rebeldón que está buscándose la cerveza, que quiere ir a bailar con las chavas y tiene a su avatar, que es un científico aquí terrestre, y bueno, se ve nostálgico, puedes ver a los dos personajes, tanto a Luferriña, todo pintado de verde, y a Thor por ahí corriendo en la calle, ¿no? Que son tomas en cámara lenta, con muy poca producción, pero... Sí, pues al estilo te acuerdas del hombre nuclear. Exactamente. Six million dollar man. Que también lo podemos considerar como un superhéroe, pues es un hombre biónico que defendía la justicia. El cohete donde iba, él era astronauta. Se cae y ocupan ponerle partes biónicas, ¿no? Pernas y un brazo. Un ojo biónico, brazo, pierna, y el actor era Lee Myers, Lee Myers, creo que se pide. Sí, 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 y este, le salió el chistecito en seis millones, pues se llamaba el nombre de los seis millones de dólares, que luego salió también ahí mismo este otro cuate que le hicieron un biónico y se costó más caro, nomás no me acuerdo sé cuánto les salió, se hagan un tiro en uno de los episodios. Ah, voy a retomar la serie. Estaba bueno, estaba interesante. Estaba interesante, digo, para sus tiempos estaba, y trae esos efectos que tú dices, de que corrían así. En la cámara lenta. En la cámara lenta. En la cámara lenta. Y les ponen así el muy grandísimo. Sí. A que luciera. Y bueno, dentro de los ochentas, creo que la primer película que hace como una, marca una diferencia, pues es la producción de 1978 de Superman, con Christopher Reeve, introduciéndolo en este personaje, que creo que el Superman, o la imagen de superhéroe más marcada que tenemos todos, es la de Christopher Reeve, independientemente de que haya sido, haya caracterizado el personaje de Superman, yo creo que la historia de su vida es interesante si alguien tiene oportunidad de leerla, y a partir de que tuvo el accidente en su caballo, practicando quitación, creo que es un ejemplo a seguir, ¿no? O sea, no por algo valió la pena los homenajes que le hicieron en Smallville y en otras partes, al hacerlo parecer y aparecen en las series y homenajearlo, ¿no? Como un superhombre, ¿no? A Christopher Reeve. No, es que tenía un carisma ese cuate. Híjole. No, era estresado. En las cuadras lo veías y dices, no manches, y la cara, el porte, o sea, yo... La educación hablaba muy bien también. Y creo que la segunda película que hizo, bueno, a partir de la última película de Superman, creo que fue del 87, la última película de Superman, la que retomó con una producción más marcada, más emblemática, y la verdad muy bien hecha, pues es Batman de 1989, con Tim Burton, creo que es una muy buena versión y una muy buena película. Tu callazo, por acá nos manda un mensajito. Miguel Chinas, El Aviador, ¿cómo estás, Aviador? El Aviador siempre nos manda un mensajito. Gracias, mi hermano, por estar aquí al pendiente. Dice, saludos, buenas tardes. Hubo un crossover entre Batman y el avispón verde en, creo, tres capítulos. Uno de mis personajes favoritos es Iron Man. Iron Man de los nuevos. O ya te gustan desde los cómics desde antes, mi estimado aviador. Y dice, de esa película hay una foto de Lou Ferriño, Stan Lee, Bill Bixby y el Thor que mencionan. En los 70s hubo una serie live-action de Spider-Man. Sí, también. Y ahorita que toman Iron Man, que lo mencionan, también un personaje que evolucionó mucho, porque en los 70s, bueno, creo que Tony Stark no tenía tanta lana porque utilizaba un molde para crear el Iron Man. Sí, es algo muy chistoso, pero bueno, en su momento yo creo que ha sido impresionante verlo como se acostaba en una cama con una especie de molde de robot y bajaba otra, como una escotilla que hacía presión sobre la cama plana donde estaba Tony Stark y precisamente imprimía casi casi al Iron Man, no sé si alguna vez viste algún episodio o algo, pero al levantarse ya estaba hecho el monito. Sí, es algo muy chistoso, pero vale la pena verlo también. Tocayazo, ponemos una pequeña pausa escuchando a H.E.D.C. con Highway to Hell de Iron Man 2. Regresamos. 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 Gracias por ver el video.